Tiene la palabra el señor Ortega. Nuestro grupo parlamentario ha sido muy claro desde el primer momento en que no íbamos a contribuir a darle ninguna veracidad a lo que no es otra cosa que un teatro que representan, eso sí, muy profesionalmente, el bipartidismo de siempre, el que ha gobernado durante décadas en España desde que se aprobó la Constitución y que en su esencia, aunque sus discursos de conveniencia, tanto en comisión, en pleno o en campañas electorales, les hagan decir otra cosa en algunos momentos. Su discurso, en el fondo, es nada más que apariencia, porque la realidad es que tanto monta, monta tanto, el PP como el PSOE han estado cómodos y absolutamente en perfecta coordinación a la hora de dinamitar cualquier división de poderes, cualquier verdadera independencia en los órganos de dirección del poder judicial. No han querido nunca un poder judicial como tal, ni con la independencia a la hora de nombrar a las altas magistraturas, ni con los presupuestos necesarios, ni con los medios humanos y materiales que les hicieran un poder realmente eficaz, un contrapoder frente a los desmanes de un poder ejecutivo o de un poder legislativo. Y no han querido porque se han sentido siempre muy cómodos controlando el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose el órgano de dirección del Poder Judicial. Poco duró, poco duró, solo cinco años, esa ley orgánica del Poder Judicial que lo que hizo no fue otra cosa que trasladar el espíritu de la Constitución. Cuando dejó bien claro que el origen de ocho de esos veinte vocales sería ciertamente un origen político. Pero dejó bien claro que habría doce y por tanto una voluntad de que fuese la mayoría, que su origen no fuese la votación en las Cortes, que no fuese la decisión entre los partidos, sino que su origen fuese del propio Poder Judicial por y entre magistrados de todas las categorías. Hay quien dice que eso no es así y que hay una supuesta legitimidad democrática que obliga a que el veinte, o sea, veinte y por tanto el cien por cien de los vocales tengan origen partidista. Pero si eso fuera así, ¿por qué el constituyente no dijo simplemente habrá veinte vocales, diez que los elegirán el Congreso y diez que los elegirán el Senado? Si precisamente derivó esos doce vocales a lo que habría de establecer una ley orgánica, es porque en el fondo, en el espíritu de la Constitución, la que aprobamos la inmensa mayoría de los españoles, no se quería que ocurriera lo que por cierto luego advirtió el Tribunal Constitucional. Ese manoseo por cuotas partidistas. Y esto hoy es un capítulo más en el que, a pesar de que el Partido Popular lleva cinco años engañando a los españoles y diciéndoles nunca procederemos a la renovación de los vocales hasta que no se cambie por ley el sistema de elección de los doce vocales que deben venir de elección judicial. No solo de jueces, sino elegido entre jueces y magistrales cinco años para venir a hacer justo lo contrario. Y venir a hacerlo en el peor momento, en el momento en que España está sufriendo los azotes de un gobierno tirano, de un gobierno autócrata, de un gobierno cómplice de las mayores delincuencias. Porque quien amnistía a delincuentes se convierte en cómplice de delincuentes. Como ha ocurrido con la ley de amnistía, como han ocurrido con los indultos y como están ocurriendo con las sentencias de ese Tribunal Constitucional para proceder a derogar aquellas sentencias condenatorias precisamente de presidentes del Tribunal Supremo. Y de eso tiene mucha culpa el Partido Popular que permitió esa modificación rápida de la modificación anterior de las funciones del Consejo General del Poder Judicial o de las competencias del Poder Judicial cuando se encontraba este órgano en funciones. Así que ante esta pantomima lo único que nos corresponde es seguir levantando la voz y denunciando a todos aquellos, especialmente al Partido Socialista y al Partido Popular, que no creen en la independencia de la justicia. Siguen creyéndose por encima del Poder Judicial y siendo ellos quienes decidan poner a sus peones. Peones que, como se ha definido en más de una ocasión, se convierten tristemente en comisarios políticos togados, que son quienes van a actuar como auténtica correa de transmisión de los intereses de los partidos políticos. Estamos convencidos en nuestro grupo que si los españoles tuvieran la oportunidad en un referéndum de opinar sobre esta cuestión, serían mayoritariamente, abrumadoramente mayoritario, el rechazo absoluto a las injerencias de los partidos políticos en la justicia. Deseando que cualquier español, cuando acuda a un órgano judicial, no tenga que estar pensando cuántos magistrados son conservadores, cuántos son progresistas, cuánto vienen de origen de un partido y cuánto de otro, sino pensando únicamente en su capacidad, en su profesionalidad y, sobre todo, en su independencia. Es muy triste volver a tener que ver cómo se consolida lo que llevamos sufriendo desde hace décadas y es ese desprecio absoluto a la división de poderes, a la independencia judicial, que es lo mismo que despreciar realmente el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias.